Bueno, continuamos con Rafael Arraiz Luca. Estamos hablando sobre este tiempo, el rol de la Constitución. Tú señalabas algo muy importante, que es un proyecto de país por hacerse, en buena medida. Creo que es una de las tareas. Ahora, las constituciones, Venezuela ha tenido muchas constituciones. 26. 26 constituciones. Entonces, claro, muchas veces se apela a la necesidad de cambiar la Constitución. Yo fui constituyente, soy firmante de esta Carta Magna. Sin embargo, bueno, esa Constitución está allí. ¿Habría que hacer cambios para que Venezuela supere la crisis o no necesariamente? Yo creo que la crisis se puede superar con la Constitución como está. Claro, avanzando el proyecto, creo que deberían hacerse algunas reformas a la Constitución. Por ejemplo, yo creo que tiene que discutirse la duración del periodo presidencial. ¿El sexenio es lo que le conviene a Venezuela? ¿La reelección inmediata le conviene a Venezuela? ¿Los venezolanos nos beneficiamos en algo de la reelección inmediata? Yo tengo grandes dudas sobre eso. Y el modelo que se ha instaurado en América Latina, tú tienes dos posibilidades, o tres. El sexenio mexicano, seis años y nunca más vuelve a gobernar el presidente. A mí ese me gusta. Tienes otro que es el modelo... Lo malo de ese es el tapado. Es el tapado, claro. Pero promueve la renovación del liderazgo. Después tienes el caso colombiano. De hecho, la reelección es casi que pecaminosa en México. No puede. No existe. Incluso para los parlamentarios pueden reelegirse creo que una sola vez. Creo que sí, algo así. Sí, hasta ahí. Tienes otro modelo que fue el que asumió Colombia. Dos periodos de cuatro años. O sea, una sola reelección inmediata y nunca más. Después tienes la variación brasileña, que son dos periodos de cuatro, pero te puedes presentar diez años después, que es lo que está pretendiendo Lula. Ese no me gusta, porque eso no renueva el liderazgo. Además, ya nosotros vivimos la reelección y sus efectos aquí en Venezuela. Que son muy negativos. Después de diez años. La constitución del 61 cometió un grave error, que fue permitir la reelección después de dos periodos presidenciales. Y ganaron Caldera y Carlos Andrés Pérez. Pero eso, ¿a costa de qué? De que el liderazgo político no se renovara. Entonces, esos temas son sensibles. Hay que discutirlos, creo yo, en una nueva Venezuela. ¿Qué periodo vamos a escoger? Yo creo que el tema de la reelección debe ser revisado y cambiado. Es decir, no puede ser que un líder político pase su vida aspirando a la presidencia de la República, porque eso va en perjuicio de los ciudadanos, de nosotros, de los que no estamos en ese tema. ¿Qué otro aspecto creo yo que debe revisarse de la constitución del 99? El fuero militar. En la constitución del 61, los ascensos, en la decisión de los ascensos, el poder civil tenía una voz. Claro, el Senado. El Senado. Y a mí me parece que eso es lógico. Eso es lógico. Eso contribuye a la civilidad de la República. Me parece que eso tiene también que revisarse. Y un tercer aspecto, la denominación con un apellido de la República. Esto también yo sé que es un tema sensible, pero yo creo que desde el punto de vista doctrinario, las repúblicas no pueden tener el apellido de alguien. La República no se puede llamar República Bolivariana de Venezuela. Por más que el libertador sea el personaje que fue y que yo no le... Que tiene una enorme importancia histórica, pero la República no puede llamarse así. Debe ser a secas, República de Venezuela. Creo que eso debe ser así. Y hay otros aspectos. Estos son las líneas gruesas. Seguramente se me escapa algo. Pero nada de esto impide que la constitución sea una piedra de tranca para una renovación del país y del liderazgo del país. Creo que con esta constitución puede hacerse. ¿Qué le dice un historiador a los venezolanos que sienten que la autoestima está muy venida a menos? Sí. O sea, ¿cómo recuperar esa autoestima como país? ¿Cómo encontrar, digamos, el camino hacia la autoconfianza, hacia poner el esfuerzo, incluso nuestra energía diaria, en ese objetivo de, caramba, vamos a ser un mejor país? Cada quien desde su espacio. Mira, ese es un tema que enfrentamos a diario con los alumnos en las universidades. Yo les digo primero que históricamente los venezolanos hemos tenido momentos maravillosos, de los que sentirnos orgullosos. De Venezuela sale la vanguardia que libera a estos países y constituye los primeros estados modernos, las primeras repúblicas. Después, Venezuela ensaya con la democracia liberal representativa a partir de 1958, durante varios períodos con mucho éxito, hasta que ese modelo comenzó a presentar unos problemas muy pronunciados y vino una renovación del sistema político venezolano. Yo encuentro en la historia varios momentos que me hacen sentir autoestima y aprecio por los venezolanos, pero además también haciendo historia comparada. Nosotros somos un pueblo verdaderamente pacífico en muchísimo... Desde la última batalla que hubo la de Ciudad Bolívar en 1903, Venezuela ha tenido un siglo y tanto de paz. Claro, el que me está oyendo dice, pero ¿cómo va a decir eso si aquí matan a miles de personas todos los fines de semana y estamos ya cerca de 20 mil asesinatos al año? Sí, pero eso es violencia delictiva. Es decir, desde el punto de vista político, no es violencia política. ¿Me explico? Nosotros hemos tenido una tradición de entendimiento, de diálogo, que el chavismo vino a romper y que hay que recuperar, porque yo creo que dentro del chavismo hay fuerzas democráticas, como se está demostrando. Incluso estos disidentes del chavismo, Marea Socialista y algunos otros, es gente con la que se puede dialogar, es gente razonable. Yo juzgo que el diálogo va a ser indispensable para que Venezuela se recomponga. Yo creo que incluso con gente que está en el chavismo y hasta en el PSUV, en la dirección, hay gente con la que se puede dialogar. Yo creo que el diálogo precisamente es con quien piensa distinto, con quien hay que dialogar, porque si no, no tiene gracia. ¿Para qué? ¿Cuál es la gracia? No tiene ninguna gracia. Me gustaría dedicar unos minutos al libro que escribiste, tu libro que se llama La relación entre el poder y el servicio. Fíjate tú, porque si al caso vamos, el gobernante, sea alcalde, sea gobernador, sea presidente, es un funcionario del ciudadano. Nosotros pagamos a ese funcionario. Lo elegimos, lo escogemos y lo pagamos. Totalmente. Con lo que aportamos en trabajo y en impuestos. Mi tesis es que el único sentido que tiene el poder es prestarle un servicio a los ciudadanos, a tu comunidad, a tu gente, a tus compañeros de vida, de ruta, que somos los venezolanos. En ese sentido, el poder puede ser ejercido legítimamente. Y yo coloco el ejemplo de un extraordinario funcionario público venezolano que fue el general Rafael Alfonso Ravaro. Fíjate, este es un caso curioso, porque él comienza su trabajo durante la dictadura de Pérez Jiménez. En 1955, comienzan los estudios para aprovechar las aguas del Caroní. Y él es el que lleva a cabo la construcción de Macagua 1, que fue la primera central hidroeléctrica de Venezuela. Y cuando llega a la Razábal, lo ratifica y lo asciende. Y cuando Betancur gana, no solo lo ratifica y lo asciende, sino que lo nombra presidente de la CBG, para que desarrollara todo el potencial empresarial hidroeléctrico del sur del país. Y este hombre desarrolla durante 20 años la CBG. Es el fundador de la CBG, de Sidor, de Alcaza, de Benalúm. Es el fundador de Ciudad Guayana. Él es el que la diseña, que coordina los equipos que la diseñan. Y cuando llega la creación de PDVSA, Pérez tenía enfrente el único venezolano unánime para la tarea, el general Alfonso. Que fue el primer presidente de PDVSA. Durante ocho años, el gobierno de Pérez y el gobierno de Luis Herrera. Entonces, este tipo de venezolanos que le entregaron la vida al servicio público, ¿cómo no lo vamos a señalar? Tenemos que señalarlos, que distinguirlos, que se conviertan en ejemplos de nuestras juventudes. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Lamentablemente se ha agotado el tiempo. Muy interesante conversar contigo. Vamos a tener la oportunidad de volver a conversar sobre tu libro y sobre tantas cosas que quedaron pendientes, que quedaron en el tintero. Encantado de estar contigo. Te agradezco mucho por esta hora de conversación. A ti. Bueno, gracias a Rafael, a Raíl Luca, por habernos acompañado. Ustedes, queridos amigos, los invitamos como siempre para que sigan en sintonía de Globovisión con Bruja Internacional y nos vemos en la próxima. Recuerden, en Globovisión nos vemos todos. Gracias. 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 Gracias.